Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 abuelo. Es el gran papi. Claro. Son todos como una familia de nobles, ¿no es cierto? La casa tiene su estructura, está la mansión de los adultos, la mansión de los chicos, este... Y van sucediendo una serie de rituales y una serie de cosas y se va develando una especie de misterio. A veces por momentos un toque turbio, ¿no es cierto? El manga es ya infinitamente mejor que el anime. El manga sale full color, lo cual es un golazo. Y está... Son capítulos cortos, son capítulos de 15 páginas y está lindo. Por momentos es un poco inocente pese a su turbiedad. Pero lo recomiendo porque cuando estaba viendo... Primero cuando estaba viendo el anime y después cuando estaba leyendo el manga le sentí un gustito a los primeros arcos de The Promised Neverland. Claro. Una cosa decide de plan y qué sé yo, está muy bueno. La verdad que está lindo, está muy interesante y la historia, si bien completamente diferente, tiene un espíritu muy similar. No quiero spoilearla mucho. Pero la cosa va de descubrir qué carajos son estas muñecas vivientes, qué carajos son... O sea, por qué la familia Shadow tiene esta cosa de... Ah, la familia Shadow también libera Ojin cuando siente emisiones negativas, entonces hay que estar limpiando constantemente. Bueno, cómo crean a las muñecas vivientes, por qué la familia Shadow tiene esta cosa de ser completamente negros y cosas así. La verdad es una historia linda, interesante y a mí por lo menos me entretiene y es full color, lo cual es bastante raro en mangas y no sé si es full color digital. Creería que sí, pero no estoy seguro. Así que Shadow's House, el anime está muy bien, el manga está mucho, mucho mejor. Son capítulos cortos, se lee muy, muy fácil, muy rápido, así que péguenle una ojeada y y nada. y eso, y lo recomiendo. Nada más, por mi parte. Claro, yo solamente había visto el primer capítulo y me gustó bastante. A pesar de que el primer capítulo, para aquellos que no lo saben, arranca muy a gusto nada, no te dice casi nada, solamente te muestra la historia, más o menos cómo viven justamente los dos personajes que ves ahora en pantalla. Pero termina con un termina muy ganchero para seguir viendo la serie. Realmente tengo, es una de las series de estas temporadas que me las arredebo. Ya está terminada, ¿no? La primera temporada. Sí, ya está terminada, son 12 capítulos, si no mal recuerdo. Perfecto. Vamos con lo siguiente. De nuevo. Sí, porque esta vez quiero dar, esta vez quiero hablar, decir mi opinión final sobre la serie. porque la vez anterior cuando hablé solo hablé de los primeros cuatro capítulos, que fue lo que había visto en su momento. Y sinceramente, Godzilla singular point, creo que es una de mis cosas favoritas que se ha hecho con Godzilla, pero mucho tiempo. Referencias por todos lados, obviamente, es literalmente una carta de amor a Godzilla. Lo que sí quiero decir tres cosas que tengo en contra de esta serie. Una, los protas son de esos que decís están rotos los hijos de puta, son humanos, pero están rotos por X razón. Dos, no sé, la serie no quiere desarrollar a los humanos. Es más, hay un personaje que no es humano, no voy a decir quién es, y tiene más desarrollo que todos los humanos juntos. Y tres, Godzilla parece muy poco. Pero, bueno, esas son tres cosas que medio que no me gusta de la serie. En el resto, en todo el resto de la serie, sabe cómo engancharte, sabe cómo, en qué momento meterte a los kaiju, sabe qué momento meterte por dilema, sabe en qué momento decir este tipo es malo y después a futuro te decís ah, no es el malo y después puede que haya un giro o no que diga ah, sí, este es el malo pero puede que es por otra razón. Es como 20.000 vueltas para cierto personaje y nunca terminás entendiendo nada. No sé, tiene pequeñas cosas, pequeños detallitos que lo terminás agarrando con cariño a la serie pero hay otros detalles que decís esto no me está convenciendo mucho. A mí lo personal lo voy a recomendar, hay un montón de cosas de este anime que la verdad no puedo evitar disfrutar. Es más, si tengo que decir como dije Coxil aparece muy poco, creo que serían a lo mucho y con regalándole un par de minutos más hace 20 minutos en todo lo que aparece. Capítulo. Sí. Pero capítulo esto es un pequeño spoiler de de Coxila haciendo quilombo literalmente es el tema de Coxila subiéndose cada vez más mientras va preparando el ataque yo estaba agarrado del asiento diciendo dale dispara el aliento y es como 10 minutos del último capítulo del último capítulo del capítulo 10 son esos 10 minutos Coxila rompiendo todo y Coxila caminando a cámara viste y ves como el hijo de puta hace una sonrisa de cara a cara de oreja a oreja viste como diciéndote sé que viniste por esto y sé que lo estás disfrutando y vos estás como sí gracias hay cosas como esas que la serie la verdad la disfruto mucho puede que les choque a algunos el tema de animación porque mezcla mucho animación 2D con CGI y hay por momentos donde ciertos kaiju parece que la animación en CGI es como cae bastante pero dentro de todo sabe dónde meter el presupuesto y sabe en qué animarlo y eso se lo aplaudo a la serie para mí es una serie que al final de cuentas sí la puedo recomendar de vuelta como dije puede que los personajes se le haga un poco denso porque son esos personajes rotos son 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 los personajes de Neverland que están rotísimos en nivel intelectual y siempre tienen una solución para algo sí bueno eso pero en vez de que sea todo un grupo de pibes son dos personajes no más lenteojito y shintoki sí tal igual perfecto después de eso no tengo nada más que decir es una serie que la verdad no esperaba que me entretuviera tanto y más aún que la quisiera ver con tantas ganas y y el final termina con no voy a decir con qué termina pero te deja ahí como un coso diciéndote se puede que se venga una película puede que se venga una segunda temporada y y muy posiblemente eso no vaya a pasar así que tengo unas ganas de mandar a la mierda el que se le ocurrió hacer el post creator ojo que eso puede bajar muy sí pero es una linda experiencia es dentro de lo que es anime de Kaiju vale la pena vale totalmente la verga la verga vale la verga la pena verla ese fachido charlarlo con tu psicólogo por favor sí en la próxima sesión sí sí bueno por mi lado Touto no Oto esto se puede traducir como el marido de mi hermano no más esto es una adaptación de un manga del mismo título hecho por un KM japonés porque ustedes ven la foto del ilustrador y es soy yo voy a ser yo a los a los 60 años que se llama Genguru Tagame esta serie es del 2016 mucho antes a esta ola o perdón ahí eh mucho antes a esta ola sobre la inclusión las temáticas LGBT y todo eso ¿no? ¿de qué se trata la serie en sí? eh después de que nuestro prota Yoshi se entera de la muerte de su hermano eh su sería cuñado lo va a visitar a su casa ¿no? y y es más que nada para resolver cuestiones familiares Yoshi al principio es una persona bastante homofóbica eh y tiene muchos dilemas más que nada también que tiene a su hija que que ven ahí pantalla que se llama Kana y y realmente también al el tipo es un divorciado o sea el tipo está solo manteniendo a su hija justamente se entera que el padre eh que su hermano se murió que hace años que no se hablan el tema de que es gay todo lo que conlleva su hermano se había mudado a Canadá y se con este gringo que es altísimo mide más de 2 metros ven las casas japonesas que son eh las casas que son japonesas todas re chiquitas el tipo se tiene que agachar para pasar de cuarto en cuarto que tiene de lindo esta serie que es un drama de 3 capítulos de casi una hora tranquilamente era una película este que sabe manejar bien la esta temática sobre ser homosexual en Japón no toda la discriminación que está alrededor la prohibición porque está prohibido casarse entre hombres allá mujeres todo lo que conlleva la vergüenza las cosas que dirían la sociedad se maneja muy bien temas como el concepto de familia está muy bien manejado no te lo ponen no te tratan de convencer en ningún momento pero lo toca en un sentido donde sentís apego por A o por B también pasan varias historias alrededor con respecto a este tema sobre personajes que tienen estos traumas que se ocultan que se oprimen y todo en general Kana muy contento es un personaje que te enamora realmente la piba actúa increíble en esta serie realmente hay escenas que quebran mucho sus reacciones sobre la falta de criterio con 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 respecto a esta clase de personas y en general sobre todo que está entusiasmada porque no sabía que tenía un tío no sabía que su padre tenía un hermano y ahora que teniendo ocho años al fin tiene un tío y se enamora de su tío en ese sentido la pasa muy bien pero también es una piba que le cuesta mucho o sea porque le cuesta mucho en el sentido de que viene de una familia rota de padres separados y todo eso todo eso concepto que yo estoy nombrando lo maneja muy bien en la serie realmente y en ningún momento la serie no apunta a golpes bajos innecesarios o sobre dramatizar las cuestiones no va por ese lado olvídense te dice lo justo y necesario y mientras tanto vas viendo una linda serie familiar en la que todo lo están pasando muy lindo el final el final es paz es belleza realmente yo esta serie la tenía muchísimas ganas de verla me había olvidado el nombre por eso era imposible encontrar cómo era la serie hasta que me topé con un post que creo que en México lo están publicando el manga y dije bueno ya tengo el nombre y sabía que tenía una live action y yo pensé que era una película con mucho dos horas pero no era una serie de tres capítulos y en el momento cuando termina la serie quebras o sea si estás en un momento medio medio complicado medio fastidiado mira esta serie porque te te purifica bastante yo la recomiendo muchísimo porque hace mucho que no veo una serie japonesa en la que me hace sentir muy bien el sentido que te transmite tanta pureza ¿no? en ese sentido en sí es para mí es algo que deben verlo sí o sí no 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 le tengan prejuicio no no digan ah no me gustan las adaptaciones japonesas porque actúan de madera no nada que ver muchachos vean esto y le va a cerrar el orto le va a cerrar en el en el sentido bueno esta es mi recomendación esta serie yo la conocí el manga había leído el manga y en un momento lo abandoné y me pasó lo mismo que vos no me acordaba el nombre y lo terminé colgando así que tengo que retomar el coso el manga y el manga creo que está terminado porque no no lo he leído leí los primeros capítulos está subtitulado al castellano no está en esta plataforma sino están por la web cualquier cosa me lo piden y yo le paso el link y el manga he leído los primeros capítulos me hizo cagar tanto a diferencia de la adaptación en el manga Ryoshi se hace como una discusión interna sobre tengo a mi cuñado es gay que hago y se se enamora de mi y cosas así o sea le empiezan a flashar pelotudeces nada que ver o sea uno piensa que bueno trae bien el cuñado y por ser una serie que va por el lado medio entre comillas ya hoy creen que el cuñado se va a enamorar del otro no va por ese lado olvídense las temáticas con respecto a la comunidad LGBT con respecto a familia con respecto a las provisiones con respecto a la sociedad en general todo lo que sea está muy bien manejado muy bien manejado realmente yo amé esta serie por acá por A o por B realmente me sorprendió muchísimo me he cagado tanto risa he llorado hay cada escena que me rompió el corazón así que yo me llamó la atención en live action tengo ganas de ver cómo actúa Robert no son es genial es genial te va a llamar la atención un montón de cosas prefiero reservarme live para cuando la vean van a morir y lo otro que quiero comentarles es que no se olviden que hemos con Demo hemos subido un podcast reacción después de haber terminado la última película Evangelion en la que hemos hablado muy pasional los dos a pesar de que Demo le costó un huevo expresarse perdón si estabas medio duro pero era entendible por muchos factores encima que ya te dejo hablar y realmente decíamos las cosas como no iban saliendo las palabras como si hubiésemos nos juntamos no sé a ir a un cine y después de ahí estar afuera tratando de ver qué mierda qué mierda pasó acá viste pasó toda una vida ese es el tema pasó toda una vida en dos horas y media realmente no les quiero hablar mucho porque es una película muy reciente yo nada acá ya hace poco así que primero véanla y después si quieren escuchar nuestras opiniones después de haber visto la película que son bastante pasionales tienen este podcast que llega casi a una hora ¿Demo querés decir algo más? no iba a hacer un pequeño disclaimer la razón por la que estaba tan duro de palabras es porque cuando terminó la película me la haría llorar como un deño hacía no sé los años que hacía fue increíble no tengo palabras justamente ayer le decía ojo que mientras estaba sonando el tema del ending One Last Kiss Hikaru yo estaba y bueno fue el final y tu única respuesta fue yo dije no me tomo voy a dejar que te lo dijera que te lo proceses y después después hablamos fue fue bastante fuerte así que bueno muchachos si no una última pasita estoy muy contento de de haber grabado nuestros comentarios justo después de haber visto la película porque siento que es algo que voy a querer recordar durante el resto de mi vida y me alegra mucho tenerlo ahí en audio para poder recordarlo cuando quiere y nada más que se ¡Espasta! Puede haberle pegado a Demo por mucho tiempo continuamos si te arranco así de una porque ese elud termina tarda mucho tarda mucho así que capítulo 34 de Dado Fractal vamos a hablar de Mad Bud 34 que es serie ova mejor dicho elegida por mi mucho realmente tenía muchas ganas de ver esta serie muchas ganas así que señor el episodio 34 coincide con Mad Bud 34 esto es precioso esto es fantástico bueno la técnica me encanta bueno la técnica la técnica Mad Bud 34 es una serie de cuatro ovas estrenada el 21 de diciembre de 1990 y basada en el manga homónimo con guión de Katsuo Koite e ilustraciones de Noriyoshi Inoue la producción estuvo a cargo de estudio Magic Buzz este el mismo estudio que hizo entre otras cosas este Yuichi Niniru o eran once película de la que ya hablamos en este podcast la primera película de la leyenda de los héroes galácticos obertura de una nueva batalla y Gakyu o Yamazaki o Yamazaki el rey de la clase en 1998 el director es Satoshi de Saki el hermano menos talentoso del otro de Saki director de Grey Digital Target en 1986 eran once en 1986 también y Aoki Kyoku en 1993 donde hizo ah no perdón nada nada error de técnica acá la música estuvo a cargo de Katsunori Shimizu autor que solamente hizo la música de esta serie de Ovas y nada más gracias a Dios y cada Ova tiene un naming diferente y los voy a nombrar a continuación primero primero decilo 2, 3, 4 y después al final decilo el primero bien el ending 2 los ending 2, 3 y 4 son We Can Make It Leave It In The City and Believe In Love Again por Maisura y el ending del primer episodio es Time To Get Busy de James Brown Negro Hermoso de James Brown ahí se gastaron todo el presupuesto ahí se fue toda la guita se fue toda la plata de hecho mientras estaba leyendo este y buscando cosas sobre este anime si bien la producción estuvo a cargo de Magic Boss la gran mayoría de la animación estuvo tercerizada y a estudios coreanos y chinos resumen resumen del argumento Madhouse Madhouse escúchame a mi vamos vamos Madhouse 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 34 es una típica serie de policías donde nos encontramos al policía viejo John Eastis alias Sleepy alias Madbull hay que le asignan un nuevo compañero un joven todo esto tiene lugar en Nueva York y a él le asignan un nuevo compañero que es Daisaburo si Daisaburo Eddie Van nadie le dice Eddie en toda la serie que se yo no se y bueno la historia narra básicamente las desopilantes aventuras de esta nueva pareja de policías aventuras llenas de violación violencia excesiva abuso de autoridad desmembramiento con piezas de artillería violación mantener la paz en la ciudad y violación mucha violación es súper violenta esta película no nos cancelaron con el capítulo de Gentai ahora sí nos van a ver ahora sí ahora nos van a ver muy cuidado tuve muy cuidado en las capturas podría haber hecho un desastre nada está perfecto realmente es una serie muy en contenido muy fuerte podría decir ya que estoy ¿no? tiro las primeras impresiones es una serie demasiado fuerte al comienzo los dos primeros capítulos van muy al palo el tercero afloja un poco pero todavía sigue ahí arriba el cuarto baja muchísimo pero no me disgustó para nada pero cuando una serie es una fiesta o sea una fiesta literalmente que es quilombo por todo lado y te terminan y te pone el último capítulo que realmente es un pelotazo pero en el sentido de que venía tan bien yo venía tan bien y te agarra ese pedo melancólico el pedo borracho ¿viste? esa onda que te la pasás recordando a tu ex o cualquier momento de tu vida ¿viste? y una cosa así fue y yo digo no a mí me puso re amargo la última escena pero es un bajón es muy bajón muy bajón no es mala no es mala para nada ¿no? esto no quiere decir que sea mala sino que vos estás ahí arriba estás ahí arriba con todo lo que venís viendo y ya el final es como ¿no? no podés cerrármelo así este personaje es es inmenso es increíble no me lo podés terminar de esta manera terminá terminá más arriba de lo que ha empezado no me lo terminás tan abajo pero me gustó bastante que el que sigue ya ya arranca medio turbina el último capítulo porque el título del último capítulo es Goodbye Sleepy o sea que ya te te prepara a eso sigo con mis primeras impresiones como dijiste es una serie que está llena de hay fuegos artificiales en todos los capítulos a cada momento hay fuegos artificiales constantemente cuando digo fuegos artificiales quiero decir tiros y sangre y desmembramientos y brazos que fue yo sé es un quilombo la serie me hizo cagar mucho mucho de la risa eso me hizo cagar mucho de la risa y si el último capítulo me tomó por sorpresa fue como de repente fue como ah no esperaba pero bueno ya vamos a llegar ahí bujin la serie la verdad me gustó quitando si quitando el último capítulo fue un bajón de la puta madre íbamos íbamos viéndola re bien íbamos re arriba de humor y de la nada el último capítulo fue como el bombazo de la realidad viste sinceramente no sé qué más puedo aportar de esta serie porque seamos sinceros animar la animación no es la gran cosa eso sí es exagerado todo todo de un tipo dispara una bala y de la nada esa bala le huele a la cabeza sí 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 pero es que cará callate la boca no 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 dale tengo que agarrar un par de cosas en mi cabeza cerra es que no sé qué puedo aportar de esta serie porque es simple animación es simple momentos exagerados como ya dije a nivel canción música o CD mejor dicho es olvidable no me acuerdo ni un tema a nivel narrativa es resolvimos todo a los tiros literal personajes es como los que te podés encontrar en cualquier serie policial de los 80 onda el bueno el malo y el sacado que técnicamente acá acá son todos el sacado el sacado bueno y el sacado malo el sacado joven y el sacado senpai no sé qué más puedo hablar de esta serie es como no veo nada destacable es súper entretenida sí pero no es desmenuzar la quería sagre no iba a decir un comentario súper estúpido sobre cómo en el primer episodio le pegan tres tiros en la cabeza a uno de estos de estos asaltantes patinadores sacados de un beat em up y cada cada tiro le saca un tercio de cabeza lo que iba yo con que eso es un género esa violencia extrema muy propio de lo que es el black rotation por eso me cagué tanto de risa que el final del primer capítulo termine con James Brown este es totalmente es el funky en ese género de cine es creo que la madre de todo está el padre que es la violencia la droga también lo que es prostitución y todas turbiedades dentro de la mafia y al lado está la música funky y en black rotation siempre estaba en eso por eso cuando terminó el primer capítulo y veo es más que veo no sino que escucho ese tema y digo y claro era por acá o sea todavía no me caía la ficha de qué tipo de género era porque era bueno podemos ser un policial violencia extrema algo muy medio típico de los japoneses viste pero cuando me pusieron ese tema de James Brown llegué ah listo ahí me cayó la ficha ojo ojo que me hubiese gustado más hubiese puesto música funky en vez de ese tecno barato que pusieron durante toda la serie es un punto muy bajísimo la música que es el estereotipo de películas de acción ese algo como una música muy eso que quiere meter tensión y a la vez no y vos estás ahí esperando bueno ya ahora van a pelar las armas y se va a desconchar todo y y la música no aporta nada así como dijo ojo totalmente olvidable sí es olvidable y es horrible por momentos a veces parece que el compositor está descompuesto o lo grabó ebrio no sé hay un montón de cosas media raras claro yo no la registré para nada la música con eso te digo todo y me da que yo voy a prestarle atención a la música pero no la registré para nada salvo los endings los endings son preciosos son increíbles los endings que se siente 3 y 4 son increíbles que se siente no registrar la música como se siente ser yo cada vez que estás viendo un anime es me siento extraño confundido y hubo ¿viste? no es lindo ser yo es raro es raro si yo también realmente en el factor de música no se puede disfrutar para nada a mi me bajoño mucho me bajoño bastante que tenga que tenga esa música muy mala con el contenido que te presenta tampoco no es una serie que decís la locura pero que la vas a pasar bien viéndola la vas a pasar de 10 si si yo mientras la veía recordaba películas icónicas de las películas de acción sábado superacción como comando cobra etc este esto era lo que necesitábamos en los videoclub en los VHS capaz estaba y nunca me lo topé pero esto realmente era lo que necesitábamos en esa época y y es muy hijo de esos años muy bueno o sea tanto la estética la música está ahí nomás cómo está dirigido todo eso es muy de los 90 muy de los 90 bueno antes de arrancar el podcast estaba leyendo hay un artículo de Justin Cevakis en Animanius Network sobre Madbull Justin Cevakis es Niveorquino y en una parte él dice que le daba la sensación de que la única documentación que hicieron para que existió para hacer este anime fue ir al videoclub y alquilar todas las películas de policías estadounidenses que pudieran encontrar y con eso hicieron el anime sé que tiene todo el sentido que te relacione que te lleve a eso digamos algo más no vamos partes vamos por partes porque es como muy bien hablemos hablemos de lo que está complayado demo ah sí de mí cuando se me rompe la cámara quería quería era mi intención hacer unos pines con el 34 pero la verdad fue una semana medio alocada y no llegué de tiempo así que agarré los únicos pines que tenía en casa sepan disculpas pero bueno tengo el bigote que es lo importante y bueno el cliente no puedo hacer nada chicos perdón bufarro bufarrón este Sleepy el gran protagonista de esta gran serie que realmente es el típico personaje de acción hombre fuerte grandote grandote que cada fotograma crece crece el doble crece a 5 metros hijo de puta lo de grandote es en el sentido literal hay una escena en la que están parados en el auto al lado de Sleepy y el final de la cabeza de Isaguro le llega literalmente al cinturón a Sleepy o sea el chabón es gigante que se ahorra para la chars en todo sentido digamos ah si claro obviamente realmente me pareció un personaje increíble más allá de que es el típico héroe de acción me gustó que en los primeros minutos sea un personaje que es el capo más porong de toda la isla de todo Nueva York de todo Manhattan así como quien es quien es el más poronga en esta isla de mierda diría un no cupas este en la que no solamente pelea contra la mafia no solamente está en contra de estos abusos de las mujeres el trata de blanca y todo lo demás sino que si hay mujeres quieren prostituirse porque se les antoja está todo bien está perfecto ahora aquellas chicas que fueron secuestradas y fueron obligadas a vender su cuerpo él las recata les paga el tratamiento para recuperarse o al mismo tiempo también paga el tratamiento para aquellas que han tenido una enfermedad de transmisión sexual que son datos para esa época bastante bien y me y realmente me realmente me gustó está bien hay un enfoque muy en lo que es el tema hacia la violación hacia el abuso un tema muy fuerte que maneja tres capítulos de los cuatro que tiene cuatro hay uno que no tanto hay uno que no tanto pero es constante y realmente realmente lo toman con mucho respeto en ese sentido no lo toman para la joda sino como un tema serio heavy como realmente lo es y eso es lo que me gustó porque tranquilamente podemos toparnos con un personaje de héroe de acción en la que es un tipo que no le importa nada y si sale con mina o todo eso se caga en todo el mundo no el tipo es muy emocional y quiere proteger a estas pobres mujeres que están están en peligro constante y en todo sentido tanto en la calle como en las enfermedades no no sé que tienen si es como el típico cana amigo de las putas no es cierto que puta en el sentido prostituta ¿no? prostituta por favor es el cana amigo de las putas que no solo que no solo le contrata a sus servicios sino que además vela por ellas y se preocupa y que se yo eso es un lindo giro es en ese sentido como vos dijiste es un es el es un es un policía bastante estereotípico de este tipo de de series yo incluso me hace acordar mucho no tiene nada que ver lo que voy a decir pero me hace acordar mucho a Mosca de Mosca y Smith los memoriosos recordarán nada más que un poquito menos musculoso en toda la serie se ven creo que se ve un robo me parece en el primer episodio y después el resto son violaciones hay un caso de un caso de drogas y bueno y el duende verde en el último episodio pero no te apresuré y todo eso ya vamos a hablar del último episodio porque hay un montón de tela para cortar si les parece nos metemos con el primero en el primer episodio el antagonista personal es un negro gigante mafioso que tiene un tatuaje adivinen como se llama Black Tattoo porque así de original son los japoneses que es una especie es como que el distrito de el distrito 34 digamos que es donde están ellos es el único distrito libre entre comillas digamos de mafias y todos los mafiosos están tratando de meterse ahí digamos es como una especie de nueva el Nueva York de las mafias antes de que las erradicaran no sé cómo seguir esto perdón estoy pensando ¿en qué te quedaste? ¿te traigo? no estaba pensando en la escena en la que Black Tattoo mata a la mina que no me acuerdo cómo se llama Lily es verdad es muy bizarro cómo el tipo agarra los barrotes de la cama de metal los abre le pasa la cabeza cierra los barrotes le pone la molotov enfrente prende las hornallas y se va es muy no sé es muy bizarro todo lo que es violencia es una apuesta más y la escena yo siempre es algo que le decía a Obojo mientras la veíamos yo no creo que se supere estaba apostado se superaba y es increíble porque en un punto en un punto decíamos nosotros Emilio Dizzy por Eddie y Franchella como el hippie y en las primeras partes decíamos Tomina Tomina ¿de qué planeta veniste? Saturno te voy a hacer una pregunta sos pelotudo venís de Saturno se llama un trigger sí obviamente no digamos en ese sentido nos cagamos de risa y obviamente es una serie que no te lo para nada en el sentido de que no le busqué profundo tiene buenos personajes sí los tiene ¿lo vas a amar a uno y cada uno? sí hasta hasta Eddie lo amás pero yo le empecé a tomar cariño después de que lo agarran de bolsa de boxeo una escena una escena que me hizo cagar tanto de risa todo todo en general o sea el tipo se sacrifica para que su compañera no sea abusada entonces se sacrifica por ella y los tipos que son yo le decía de abojo que son ciegos musculosos en la que lo van a agarrar la trompada porque están en la media de la oscuridad están en la oscuridad pura y usan anteojos de sol por eso por eso le dije son ciegos entonces muy bien muy bien muy bien este y entonces lo empiezan a usar como bolsa de boxeo pero yo pensé que iba a ser una escena cortísima así como dos tres dibujo en grande metiendo una piña eso no son como dos tres minutos de pa cachetazo de golpes donde ves que se le salen los dientes viste violento pero aparte primero lo cagan a trompada contra la pared después se cae el piso lo cagan el patado en el piso y después lo agarran el cinturón y lo cuelgan y le siguen pegando es como una atrás de la otra es como si no agarrás empatía vamos a llamarlo Eddie ya que nadie lo llama si no agarrás empatía por Eddie en ese momento es como ya está parte del pobre chabón el flaco está re enamorado de la mina esta es re tierno es muy tierno es un o sea todo lo que ya vimos y todo lo que vamos a decir durante todo el capítulo es totalmente cancelable pero es un típico de diseño de japonés promedio como le decía Hugojo porque todos los personajes tienen un diseño más característico dentro de las que son las caras los diseños facciales son muy detallados pero nuestro protagonista no si vos haces un recuento es un poco memorioso o sea tenés un empezás a recordar de todas las series de esa época es el típico de pelo cortito con flequillo nada se destaca para nada y ya el personaje ya te pone en onda de que es un personaje en la que es estratégico es ama su trabajo de policía es honorable es decidido todo lo que sea pero le falta calle si está como recién recién salido de la escuela de policía en esa especie lo bueno es que ves como va se va sacando de eso capítulo a capítulo porque el primer capítulo era no quiero disparar ni en pedo y ya en el último era da la cara que si no no te puedo volar la cabeza claro eso es buenísimo en ese sentido no lo había pensado pero en ese sentido hay una progresión de Eddie por lo menos destacable digamos por lo menos destacable no como la de y es sutil no es como algo super remarcable es como cuando te das cuenta el tipo ya es gatillo fácil claro claro hola que tal soy el chocobar mucho y eso fue horrible pero bueno sigamos ya te dije si no nos cancelan si no nos cancelan en este sino hablando a gatillo fácil me acordé de las armas esas de de bolsillo viste la chiquitita que tenían munición infinita si no cargaban nunca tenía a lo mucho capacidad para dos balas y estaban disparando como media hora y en esa imagen que está pasando ahora es la excusa para decir no tienen que recargar le agregaban le agrandaban el cargador en rigor en rigor de verdad existen ese tipo que se llaman cargadores no no obvio sé que existen pero para mi es como la excusa de los animadores para decir no vamos a hacer la animación de recargar y no queremos que sigan disparando un arma infinita era eso o animar la recarga no el tipo de un cargador más grande si claro es fantástico perdón este que otra cosa puede podemos destacar de los antagonistas el primero era un grone bastante inmenso y al lado estaba Donald Trump la combina muy doblada en la segunda fue en la segunda fue un momento conurbano porque era un lisiado con matones en la que cuando se enfrenta con toda esta pelea en la que estuvimos hablando con respecto Eddie comiéndose una par de piña y que es obvio que nuestro querido Sleepy lo va a salvar y en ese momento cuando se pelea contra los otros tipos musculosos esos mercenarios se mete este lisiado y lo agarra del cuello y yo me caí tanto de risa porque esas cosas pasan en el barrio donde estoy yo ahora que venga un lisiado a quererte caga trompada mientras se está armando un quilombo en la esquina de la calle a grito de eso pasa pongo la firma que eso pasa por eso me cago tanto de risa es increíble por eso cuando lo estuvimos viendo yo le dije a vos como me tocó me causó mucha gracia lo del lo del lisiado este como se llama don enrico diciendo diciéndole a la mina como yo nunca más voy a poder estar con una mujer ahora te toca a vos saber lo que se siente una cosa así me hizo no sé me hizo mucha gracia estoy trabajando en tratar de arreglar la cámara realmente no está hecho a propósito yo me hago responsable bueno muy bien el otro antagonista que no me dejó muy bien claro señor Demo que vos por ahí lo tenés un poco más fresco que nosotros es en el tercer capítulo que Edward no es Edward Elric este que es hipotamián que abusa de chicas y todo eso en la que aparece nuestra querida Jackie en la que es una reportera que en la que es bastante polémico el personaje Jackie bastante polémico pero más polémico para pero más polémico son los chinos no sé qué flashearon en ese capítulo contame qué hacen esos personajes ahí y se rompió de nuevo la cosa con los chinos o sea te explico cómo funciona la cosa con los chinos básicamente son una especie de no son una especie son una mafia ¿no es cierto? no una mafia un grupo de asesinos a sueldo ¿no es cierto? que no me acuerdo del nombre en este momento eran tres palabras en chino ¿no es cierto? donde los tipos dan los tipos van a matar a alguien y si fallan se suicidan y la familia cobra algo de guita una cosa así es eso es todo lo que puedo decir me causa mucha gracia que el líder de la pandilla se llama Bobby Wong lo cual atachado a las partículas del japonés Ga o Wa lo hace sonar como Bobby Wong Bobby Wong Bobby Wong Bobby Wonka es el hermano chino mafioso de Wonka el de los chocolates no me sale perdón Willy Wonka Willy Wonka este es Bobby Wonka el hermano mafioso que en vez de vender chocolate te mata gente pero es muy bizarra la escena esta pandilla de chino va mandando asesinos detrás del otro hasta que de repente eligen mandar a sus cuatro mejores asesinas creo que eran cuatro cinco creo que eran cuatro era un numerito el tipo el tipo agarra no es cierto y se bueno ahora vayan y matenlo y se las empieza a chapar acá se me acaba de caer el documento una atrás de la otra y vos decís ¿qué? ¿qué está pasando? señor mil no entender mil no entendativo y si fuesen chabones se los chaparía igual a Vilma después bueno después de que las matan a estas minas cierto de hecho se me pasa como la la más grosa de ese grupo de de asesinas Ailin es una especie de es la típica es el estereotipo de lo que vos pensás cuando yo te digo una asesina china en el anime de pelo corto con hilitos y uñas que cortan cosas digamos uñas que cortan cosas pero después agarra un arma para cortar mejor exacto la cosa es que pero pará la cosa es que cuando los matan a las minas no es cierto el amigo Bobby Wonka dice oh no pará esto ya es más que un encargo esto es por el honor de nuestro grupo mafioso le tiende una emboscada a los pibes y a nuestros a nuestros héroes no es cierto a Eddie a Sleepy y a Perrin y en el momento en el que parece que nuestros protagonistas van a vencer por fin desde atrás sale un tanque o sea tipo GTA Vice City sale un tanque y sale el chabón de adentro con un lanzacohete y empieza a tirar cohetes es un delirio hermoso fantástico me encanta no tengo palabras es hermoso y eso me da cuando vos decías este sentimiento de vaya está que tan más a la mierda se pueden ir sale el tanque y decís cualquiera encima el tema de los estos asiáticos toda esta locura durante todo este ova pues aparecen quieren matar a Sleepy que pela un chumbo aparece una mina del aire lo quiere acuchillar lo usa de escudo contra esos tiros el tipo como no logró matarlo a Sleepy se pega se raja un tiro en la cabeza luego siguiente escena quieren matar a Eddie junto con la reportera y todo eso que dentro de una de una de un camión donde se hace bosta pero la gente salen como si nada como si no se ha pasado nada salen muy tranquilos a ver tiran un tiro y vuela un chorro de sangre así tenés el culo de Sleepy chorreando sangre por todo el chumero me entendés y acá se hace porongo un camión y los tipos salen intactos no sé me acordé de una escena del primer capítulo que es cuando van a la estación de servicio le vacían el radiador de agua y de alguna razón le explota la rueda me vacían en el radiador se me enciende el neumático y explota el auto es lógico papu no sé me iba a entender cómo me morí con eso me acuerdo de esa escena y te dije así no posicionaba el auto la concha había dicho yo me quedé sin agua en el radiador pero nunca exploté cómo no morí o no morí o sea esa falopeada dentro contexto de acción y violencia absurda es fantástico es lo mejor que tiene la serie utilizan la violencia extrema para que se convierta en comedia te cagás aparte el tipo el tipo que le pincha al radiador está como disculpe señor este vio un negro así grande con un tatuaje no creo que no pero por qué no va dentro y se toma una gaseosa ah sí cómo no tienes ganas de tomar una gaseosa van toman la gaseosa y cuando vuelven dicen oh sí recordé haber visto un negro se fue por allá y como todo súper re evidentemente bueno boludo en el capítulo 3 el camarógrafo que seguía la mina que estaba en la mesa algo gigante todo el evento parecía la especial de Iron Man boludo o de War Machine en el juego Marvel vs Capcom tiene un semejante aparato al lado boludo ah simulación dale la concha de tu hermana todo es fantástico es fantástico unas plantas atrás de una maceta no 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 ahí no más arriba de una mesa no ahí no más es una semejante máquina boludo que exacto boludo en ese sentido si se va re a la mierda sobre todo el capítulo cuando hacen cuando Sleepy hace bosta al drone me roba que me dio más gracia cuando que hubo y ahora quién va a pagar la terapia de todos de todos los pasajeros del otro tren cuando lo agarra el negro lo pone contra contra el otro tren le arranca todo yo pensé que no iba a irse tan a la bosta pero terminaba en una escena en la que queda colgando el brazo por ende es loquísimo agarrado de la puerta del subte claro 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 no esas cosas esas cosas me hacían morir pero pasaban ahí viste y la cabeza y toda la ventana pintada de sangre viste el otro encima cuando vimos la escena yo le decía a Bojo listo la cagó el negro después cuando pasó el tren listo se salvó el negro siguiente escena todo el chocolate como ve como se forma la cara ese es el tema no es que se le vuela se le arranca la cabeza y vuela y nada más no 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 vuela la cabeza y vuela un chorro de sangre que va pintando el subte de enfrente como pará no hay tan en el cuerpo humano subte línea B boludo así se hace allá bueno me imagino el otro subte oh vamos a ir a ver a la abuela mamá cuando ve la sangre todo el trauma boludo y la otra y la otra que me me estaba olvidando la escena de acción digo una un asesinato que me hizo morir tanto fue cuando el epic recontra caliente recontra caliente agarra la mesa y se lo tira al aliciado yo me esperaba cualquier cosa menos el final de de esa muerte boludo es como era Pepe Argento boludo esta mesa de mierda la viste pum no espanta que divertido un comentario serio sobre la piba esta Jackie la periodista del tercero va tercero es tercero Jackie si tercero primero este que se llama Jacqueline pero le dicen porque es japonés le dicen Jackie Chan cada vez que escuchaba Jackie Chan mi cabeza pensaba en el Jackie Chan que todos recordamos yo esperaba a un karateka yo esperaba un karateka en este capítulo y lo segundo y esto sí parece un poquito más serio sobre todo en esta época donde hablamos tanto de de fake news y de de cómo los medios inventan exageran condenan socialmente y manipulan la mira es la encarnación de todo eso me entendés la mira está en la puerta de tribunales diciendo sí porque este tipo al que acaban de absolver legalmente este tipo aunque lo hayan absolvido es un violador y la etiqueta de violador porque es un criminal y que se yo que esto es que el otro y yo le voy a aprobar a todo y decís ah pero un periodista no debería ser así muy intenso pero todo ese capítulo donde es el rubio grande loco ahí en el bar ah bueno ese capítulo yo le dije ojo acá hay ton habrá sido algo planeado por la mina haber puesto ese rubio y que el hippie lo cae a tiro para porque me acordé de otra cosa en referencia al lisiado y es que en el capítulo del lisiado aparece por primera vez un personaje que quedó completamente colgado nunca se supo qué carajo era y es el lillera que le da café a sleepy claro y y me causó mucha gracia como el tipo le tira un puñado de latas y le dice algunas tienen explosivos otras tienen café tu elección primero que sleepy agarra abre una explota toda la mierda y el tipo sale hecho mierda pero sano y después como empieza a rebolear este latas y les empieza a disparar y de algunas explotan y de otras sale café me causó mucha gracia me pareció muy bonito muy lindo esa escena me dio mucha gracia el hecho de que el hippie agarra la lata de café la está por abrir el otro sale corriendo y dice me chupa un huevo y la abre le chupó un huevo eso tiene una bomba el mismo tipo que le puso la bomba salió corriendo otra cosa un momento me chupa un huevo de hippie era me rompieron ya me tienen las bolas hasta el piso todo esto es mafioso con sus boludeces me agujerearon el culo así que momento Marcelo Carne diciendo estos son mis huevos por lo tanto se las sacan los pantalones tienen un montón de granadas atadas con el vello público y empieza a tirar un granadazo lo mejor bueno otro detalle que me encantó de esa escena es que en un momento Eddie le empieza a sacar granadas de la entrepierna y empieza a tirar él también y vos lo ves a Sleepy tirando granadas y llorando porque con cada granada se le da un pelo me entiendo imagínate lo doloroso que es eso que cago de risa bueno ya hemos ya hemos hablado un montón de los tres ovas ahora vamos a hablar del cuarto que casi arranco ya con vamos a hablar de el enano fantasmagórico barra el duende verde barra predator predator barra alien todo toda la ensalada junta que podemos hablar que podemos decir de este capítulo el número 4 el duende verde el duende verde ya lo puse ahí en la pantalla para que lo vean el episodio arranca con un episodio es una montaña rosa no sé el episodio arranca con este el duende verde predator alien y el enano fantasmagórico toda la etiqueta asesinando asesinando policías hasta que se cruza con Sleepy y y lo lo llama por el nombre que cuando lo llama por el nombre yo pensé yo pensé que iban a reflotar la historia de Mike que si ustedes recuerdan en el episodio del lisiado cuando Sleepy le pide a Perrin que se case con con Eddie Perrin le dice que no porque todavía no puede olvidar a Mike ex compañero de de Sleepy muerto en acción entonces dije ya está este es Mike que en realidad no estaba muerto estaba de parranda no, nada que ver después por otro lado no sé yo es muy bizarro siga en este capítulo se trata de de un de un digamos no un demo slayer sino un cup slayer o sea los primeros minutos del capítulo empieza a haber una masacre de policías parece este este Power Ranger porque se llama Kevin Murphy que a la vez es un hermoso guiño a Murphy de Robocop y y vos y vos ves como hay Murphy también claramente que vos lo ves como van haciendo bosta todos los policías una travesina encima estaba o sea así como al nivel de los caballeros del Zodíaco eso los caballeros no tememos las balas bueno le disparaban por todos lados no le hacían nada no le pasaba nada agarraba las dagas todo cortaba en el medio cada policía una masacre hermosa porque como estaban hechos los dibujos impresionante este y después nos enteramos hay una hay una historia en el medio con un slipby así bien como dijo Demo con respecto a que le inicia el nombre sobre todo la bola que es la hermana de Kevin Murphy en la que alguien te empieza es decir te empieza a incomodar un poco porque es muy intensa la piba esta en el sentido de que cambia de parecer en cada en cada minuto no sé si es cambia de parecer cambia el color del traje en realidad en realidad yo no la sentí intensa la sentí desequilibrada yo dije esta piba está cuando la piba empieza a decirle este eh o ni creo que no le dice ni chan eh creo que le dice ni chan cuando le empieza a decir hermano hermano a sleepy es como dije ok esta piba no está bien y luego le dije quiero que duermas conmigo y me tengas en tus brazos hermano es como ok sleepy no te metas ahí yo estuve ahí no te querías meter con la hermana de un amigo y menos de un amigo muerto no estuve eh y y sleepy dice si no si porque porque si esa parte me pareció bastante más sacada del culo que el resto de todo porque acá está todo sacado del culo pero eso me pareció bastante si eso todo el capítulo te saca del momento donde se acerca la mina y te dice mmm tienes el mismo olor que mi hermano vamos a acostarlo exacto ahí ya ahí no bajá un cambio y mi cabeza y mi cabeza pensó el mismo olor que mi hermano transpiración olor a chivo y pólvora para mi los policías tienen olor a eso que se yo puedo estar equivocado y ser un provoco sepan disculpar ah pero la razón de que ataba esta piba con con el sleepy era sleepy bastante preocupante y otro que andoicario anda al psicólogo amigo no es es durísimo durísimo con respecto a este capítulo me gustó mucho este lindo homenaje a la digamos a Dator ¿no? los monstruos de acción de esa época me gustó muchísimo realmente tener en cuenta o sea abarca todo abarca Black Plotation abarca escenas de acción ultra zurdas le hace comando de Arnold tiene amarillismo del periodismo también te meten asiáticos que es era algo muy un clásico en las películas de acción de los yanquis donde nuestro héroe de acción se mete con la mafia china o cosas así por el estilo para mi es un gran un gran homenaje a ese igual sin querer esto lo digo sin querer que salió en el 90 pero con ojos de hoy en día es como que lindo homenaje a todo ese cine pedorro basura que tanto nos gusta que es lo que pedimos y es fantástico me parece que ya no queda muchas cosas por decir no queda casi nada no se si quieren agregar algo mas hubo si queres hablar que no estuviste bastante callado porque te estuvimos interrumpiendo perdón si no no hay drama es que me hacen un favor porque no se que puedo decirle a esta jova es como de vuelta lo mismo animaciones no es que haya algo zarpado es como super decente música inexistente personajes son lo que necesitan ser me encanta son lo que necesitan ser y si tengo que decir tal vez es que me gusta mucho la faloteada que hacen en ciertos momentos como cuando están en la carretera y viene el chino ese con la sierra eléctrica que viene encima pasa de largo ese tipo vuelve y el que está conduciendo la moto esa pela un chumbo mientras el otro chino de atrás sigue aún con la sierra eléctrica es como si usted tiene ira de carretera o sea esas cosas son son súper divertidas de ver de vuelta el capítulo 4 es como muy para bajos por todo lo que te iba subiendo los capítulos sí no sé qué más puedo aportar de esto es como mirala con amigo agarra un par de cerveza y disfrutala a mí bastante por sorpresa el capítulo 4 y me gustó mucho como yo sé que la resolución es súper chota y súper clichosa no es mala no es un mal capítulo es mal capítulo es es o sea dentro de todo el argumento que te va tirando en ese en ese ova es totalmente entendible todo lo que está o sea el contexto no todo lo demás es muy lindo va lindo en el sentido de que está bien hecho sí sí pero te has te la bajonea mucho la serie porque vos la venís pasando muy bien es más el ova 4 mitad del ova la sigís pasando bien con el duende este pasás re bien pero después va por un lado inesperado sí y te deja un sabor amargo pero no es porque sea malo sino porque toda la situación es depre todo ese es el problema es enfermiza es casi incestuosa algo que no me gustó de ese episodio 4 es el duende justamente si hubiese sido un ninja con él me lo hubiese va de la misma mano sí pero por ese lado ha aguantado mucho más se me hubiese gustado mucho más la idea de que de que metan un traje super antibalas super resistente super todo era que tiene láser era como medio o sea sí está bien pero es como quedó medio desubicado yo no lo vi así todo lo que estuviste viendo antes te puede mostrarme el paralítico es un meca un 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 lisiado androide un androide lisiado que es lo que si si yo me ofendía con Apple Seed como por qué los robots usaban ropa porque un meca tiene que estar lisiado ahora todo lo que estuviste viendo en todo esto te vas a quejar por un traje a esta altura al campeón estoy siendo muy quisquilloso la verdad estás siendo muy rompepelotas te voy a recadar un par algo malo hay que tener digamos porque a ver la música es una mierda la animación es promedio los personajes son lo que necesitan ser según Hugojo pero el OA está re bueno es extraño dar ese tipo de opinión es que lo amás o lo dejas es eso o esto es lo querés como son o no ¿sabés por qué creo que estamos queriendo mucho este OA? por el hecho de que estamos tan sobrecargados estamos tan sobrecargados de que las historias tienen que ser profundas y por una vez estamos descansando de ese ritmo de que las tramas tienen que ser sí o sí interesantes te tiene que enganchar tiene que haber una vuelta tiene que haber algo ¿viste? y acá como no es todo eso es simplemente quilombo y disfrutalo es como las hovas que necesitamos del descanso de la mierda seria que estamos viendo últimamente porque incluso incluso la más la más el anime más para niños siguen siguen tratándolo medio a serio ¿viste? es como y acá es como no te lo podés tomar en serio ah no te lo consagudo el que acabas de hacer es un gran punto es cierto y creo y creo que nos vino como anillo al dedo y esto habló hablo por los tres ¿no? después de haber experimentado una cada película de esta semana ¿no? algo que han volado la cabeza un montón de cosas y nos vino una serie de hovas en la que no te lo tomes tan en serio vos disfrutá entregate ante estos hovas y pasala bien lo que estuvimos viendo lo que no hemos cagado de risa anoche viéndola con un ojo es lastigaría cada cosa que nos decían para un poco amigo para un poco encima ¿te acordás? ¿te acordás ojo lo de lo de lo SWAT que había uno que estaba medio como que estaba perdido no sabía que hacía si estaba medio tomado ¿viste? no sé si te acordás vimos la escena donde muestra los SWAT que tienen las bazookas y van van a hacer un paneo de uno cada uno y están todos serios así ¿viste? y hay uno que está medio drogado no sé quién entendía qué estaba haciendo ahí ¿qué pasa? 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 patente patente y no grande bueno chicos ¿no hay nada más que decir? ¿me parece? no creo que no al menos de mi parte muy bien conclusión ah no para sí me quedó algo para decir siempre te queda algo no es solamente el hecho de que estamos por ahí un poco hartos de tramas profundas de qué sé yo es el hecho de que estamos un poco hinchados las pelotas de la corrección política y de que porque esto es totalmente incorrecto políticamente esto se caga en todo y no le importa nada y por ahí ver algo así donde donde hay tanta libertad para tratar de manera humorística temas tan horribles es una buena bocanada de aire fresco y ya que estamos cierro la conclusión diciendo no me gustó el duende pero son ovas hermosos y merecen ser vistos por gente que no se ofenda y que pueda y que y que disfrute de los placeres mundanos de la vida de la violación y el desmembramiento nada más y drogas muchas drogas y muchas drogas no tantas pero sí drogas en un helicóptero ojo es como dije son ovas para ver agarrar con amigos cerveza y disfrutar no no sé no sé cómo describir esto me gustó pero al mismo tiempo no puedo recomendarla por lo menos no recomendarla viéndola solo porque siento que bueno como todo si agarras a alguien lo vas a disfrutar más pero siento que que en esto es algo sí o sí tenés que ver con gente más que nada para cagarte de risa y pasar un buen rato más gratificante onda verlo solo seguro que sigue siendo divertido pero bueno como lo vimos nosotros anoche fue como un ping pong de chistes pelotudos sí sí fue fue muy muy gracioso mi Dios este perdón ¿terminaste? sí sí dale ah bueno este mi conclusión ante esta serie si sos un amante de aquellas pelis de acción de los 80 y 90 en la que te encantaba todo este contexto ultraviolento este la vas a disfrutar el doble ver cuatro sobas preciosos están bien animados sí es promedio hay momentos donde las armas los vehículos están muy bien ilustrados por momentos hay algunos problemas de perspectiva como a veces un coche está en una misma calle un coche parece que está pasando y el otro está pasando para abajo se supone que es la misma calle a veces Sleepy también crece mucho Sleepy es un tipo que es difícil de amar difícil de amar en lo que como diseñan personajes hoy en día ¿no? pero a mí realmente me encanta a mí me encanta Sleepy y realmente es un personaje hermoso en todo sentido lo que sigue bastante culiado por momentos pero bueno es entendible hay una pequeña escena que se quiere hacer el amor para no irme tan al extremo de todo lo que ya hemos dicho a Jackie que primero me dio gracia y después dije son hijo de puta porque en un momento sí déjala ir total ¿quién iba a vivir conmigo? hijo de puta casi casi usabas por ella y empiezas a romantizar toda esa escena y digo sos un hijo de mi puta mis subtítulos eran diferentes en mis subtítulos esa parte te daba a entender de que porque el tipo no es un pelotudo no es un violín nunca es un a mí me igual pelotudo y violín son dos cosas muy distintas ok el tipo no es un desubicado eso quiere decir a mí esa escena me dio a entender de que el tipo la se le tira encima vamos a ser polite a propósito para espantarla porque termina diciendo este mirame a mí dice yo vivo en los suburbios de Manhattan este jamás podría haberla hecho feliz y es como oh chafón me encanta me encanta me encanta es como la amo pero sé que jamás voy a poder hacerla feliz entonces la voy a espantar con mi personalidad horrible este mientras la toco contra su voluntad lo notaste no ojo lo notaste eso no es romantista algo que no no lo es le busca excusa boludo no es amor yo no sé yo te recomiendo que te haces este bigote espera mañana eso está clarísimo o capaz mañana el primero estaba recontra roto el hijo de puta no pará si que fue el primero no el de la reportera no no hablo de esta de la otra la que está en el parque perdón si la primera la primera la primera porque ahí enseñan las que utilizan ese tipo de revolver y ahí van fichando que el mina abusar eso porque me acuerdo que aparecía Slip y cagaba a tiro de los malos y para zafar decía revisá al tipo y de la nada había un arma y decía me salvé como ni he enterado del tipo si tenía un arma o algo simplemente le disparó no pero aparte el tipo el tipo decía algo así como no escondieron sus caras eso significa que pensaban matarte y es como no solamente no solamente a vos sino a todo tu compañero iban a agarrar ese video y lo iban a hacer una peli de snuff es que me da gracia que fue como una mentalidad muy leyes a gami boludo de ya la tengo toda clara viste si si la tiene atadísima el tipo boludo la tiene atada y está bien está bien si no está bien pero me daba me daba tanta gracia que estaba así de roto el primer bueno muchachos este fue el capítulo 34 de Dove Fractal hemos hablado de Madbull 34 así que vamos a la coda ando con muchas ganas de terminar me parece porque me estoy equivocando las escenas muy fuerte así que no sé si algo quieren decir ustedes antes de empezar a leer los comentarios ¿no? el mundo es un lugar horrible y la única forma de sobrevivir es a través de la erradicación de la raza humana eso era todo lo que quería decir muy bien ¿tenemos comentario? tenemos un montón de comentarios unos poquitos no sé si no sé si vos los recopilaste todos y hay que leer todos o solo vamos a tener que leer algunos vamos a leer una parte porque hay muchos y algunos son muy largos exacto y merecen la atención mira como me iluminé toda la cara con un menú bueno ¿quién quiere arrancar? yo ahí a ver si quieren leo tiempo si quieren leo el primero el señor Sakichanes que ahora tiene un poco más de tiempo libre encima el día de mi cumpleaños que feo recibir esa noticia el día de mi cumpleaños bueno el señor Sakichanes nos ha dejado un montón de comentarios porque se ha estado poniendo al día con por un montón de nuestros capítulos y el primero en el episodio 23 Blood The Last Vampire dice ese hermoso programa me estoy poniendo al día Blood Plus fue una gran sorpresa verla en su momento fue uno de esos OAS que se pasan en CDs en los infinitos intercambios que hacíamos cuando todavía no todos tenían internet en su casa un par de años después nos hartamos de pasarla en proyecciones de anime que hacíamos por estos lados me alegra mucho que la hayan apreciado tanto y marcado los detalles que marcaron sobre todo el sonido me iba a enchivar si no les gustaba o algo carita de dos puntos P un grande Shaggy ojalá vuelva no volvió nunca más Shaggy este y no va a volver triste volví en forma de fin bueno qué lindo que hayas podido aprovechar el capítulo ¿sí? ¿sí su ojo? sí, sí ya estoy acá ¿dónde quedaron? 24 24 tenés que leer esto Shaggy ¿no? sí qué hermano ¿quién más? de capítulo 24 Ikoku Koi Monogatari Elma hermoso lo que cuenta KM con 20 Centro y Boy yo hice lo mismo la primera vez que lo leí me iba poniendo la música que mencionaban en el manga a medida que seguía leyendo uno de los mejores mangas que leí lejos el Ramón se lo tenía pero era lo mismo que cambiar de calzoncillo KM poeta contemporáneo ¿deje de eso? no me ocurro no me acuerdo si lo escribió él lo habrá dicho sí vos sabés que tengo problemita acá hubo ojo más que una truce sin duda tengo que hacer una remera con eso una deuda existencial ¿a ustedes también les pasa que a Pyro en Instagram les manda boludeces random? a veces que muchas veces no tiene nada que ver con nada privado tipo publicaciones de figuras de otras cuentas imágenes videos etc sin contexto lo hace desde que tenemos cuenta de dar contacto a Duquen hace años asumo que lo hacen con todos a mí por suerte no me tiran nada en privado a mí sí cuenta ahí y yo no uso Instagram pero me bombardea me bombardea por Whatsapp y he encontrado algunas cosas muy divertidas otras muy turbias pero en líneas generales son bastante divertidas por lo menos yo me cago de risa no te puedo defender tu amigo yo supongo que tiene una especie de lista de discusión y va forwardeando tipo una caja donde vas tirando cosas y eso después guardea a todos lados porque hacerlo a mano debe ser un re laburo si yo hoy va hoy no cuando fue que me vino de vuelta en internet ayer casi le pego un baño a Pyro en el discord vos entras al canal de ilustración y ves que página tiró no iba a entrar al link cuando veo que hay en el link digo bueno zafa pero por pero te taja nada de comer un bang no no acá lo estoy viendo si si yo fue lo primero que vi y por eso se lo dejé de pasar no te vas a comer un tremendo va está bien que dice no nechi gallery pero tratamos de mantener la comunidad el nombre de la página no te da a entender que es algo nada por eso lo abrí primero y está nada bueno Zaki sigo escribiendo y lo mandó en el capítulo 25 que hemos hablado de Aplecid y dice caeme todavía me debe la full review de la equipe pen háblame por privado Zaki si estás interesado y el robot de Aplecid tiene campera por una simple razón pamienta mienta no innecesario yo ya lo dije y lo sigo sosteniendo queda lindo igual el episodio 26 el episodio 26 era el de Gunslinger Girl de las lolis con armas que hermosa estamos en el lado de lolis con armas necesito más Gunslinger Girl la vi una sola vez hace mucho tiempo y solo recuerdo grandes momentos de impacto visual muy bien manejados a medida que los iba escuchando recordaba muchas cosas marcaron detalles a mi parecer muy acertado como el manejo de temas relacionados a menores distinto a lo habitual me reí fuerte con cita vos porque sos un lolicón de mierda no sé a quién habrá estado quien habrá dicho y con bueno uno porque es un degenerado nato no se me ocurre quien puede haber dicho eso también también me reí con un ojo enojado me hizo reír mucho fue inesperado pero entendible ¿por qué te digas enojado? si no mal recuerdo fue cuando me empezaron a cargar mucho por mi problema de dislexia y medio que exploté pero bueno normalmente no sé enojarme y guardo mucha ira y bueno en un punto explota no pero igual es la primera vez que me pasa esto no 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 pero en ese capítulo estaban muy todos los tres estaban muy alterados sensibles y alterados más allá de que ese capítulo fue un gran homenaje a nuestro despedida de restate que estábamos todos medio o sea por mi parte y estamos todos medio cruzaditos suele pasar bueno termina diciéndome y por ende hice esa referencia ah voy a traer detalles abrazo grande cortado verde exacto no me acuerdo por qué perdón no me acuerdo por qué me acuerdo cuando hablamos de la dislexia me acordé de un momento de mi vida en el que le dije a un amigo ah mirá el mano que lo compré ahí en la biblioteca cuál me dice el rojo le digo y me mira y me dice si sabés que soy daltónico forro yo no sabía que era daltónico me sentí muy mal en ese momento esterías tristes de mi vida siempre dando un ejemplo iba iba siempre bueno capítulo 27 venus enki de vuelta a zaki muy fuerte ver sus cámaras sus cámaras ay dios cómo amo esta enfermedad que tengo bueno muy fuerte ver sus caras demo está peludísimo parece 70 años hubo un pibe de 15 km chivazo los va a matar a todos corazoncito lo genial de ver las caras es poder ver cuando demo la hace larga y busca palabras para continuar mientras km se enchiva y se espera y hubo se caga de risa no van ni 10 minutos y ya me estoy cagando de risa tengo cara de pibe de 15 boludo en serio vos sabés que si bien es cierto me parece que sos el más joven de los tres aparte tenés cara de pendejo o no estás hecho mierda como nosotros como yo al menos km hafeitado no espumo claro km hafeitado este también zafa mucho cuidado de lo que vas a decir yo con barbo afeitado estoy hecho coronga no hay que conquistar bueno dice novice venusenki lo voy a ver por el bait asqueroso de km es mejor que evangelio buen programa como siempre festejo este paso a twitch y lo y lo pro que se está poniendo a nivel técnico ahí termina en este capítulo no se notó no para nada para nada en este capítulo no se nota en el capítulo 28 si lo importante no es que tan bueno sea el podcast a nivel técnico lo importante es mejorar un poquito capítulo a capítulo y otra pregunta yo hosteando es empezamos el primero otra vez un poco va a irme lo importante es que el próximo te salga un poquito mejor ah si eso lo veremos después de haber después de haber visto 3 más 1 seguís sosteniendo que Venus Enki es mejor que Evangelion claro bueno sigamos capítulo 98 paró un músico hice lo siguiente tuve que googlear que era NTR me había olvidado del amor de Demo por esas cosas Dramon interesante pero Dramon son ese tipo de productos que me atrapan una vez estoy en el baile pero ando con ganas pero no ando con ganas de bailar aún así me parece re interesante como lo debaten y como se disparan puntos de cada cosa sobre sobre la partida de mi hora no se que se querían opinar algo más de este párrafo no muy bien sobre la partida de mi hora opino lo mismo que KM yo también le hubiese ido a prender fuego a la casa a esos giles de esos de ese podcast que por suerte no se cual es ni conozco ni quiero conocer Benji no te amago y yo googleando para ver que era el huevo del ángel papá habla bien Rosarín culiá buen programa te lo leo yo bien eso tuve que googlear que era huevo del ángel papá habla bien Rosarín en la concha con odio tiene que ser con odio se comentan déjenme hacer un disclaimer yo me esfuerzo por pronunciar los nombres en japonés lo mejor posible porque me parece que es una especie de homenaje y porque me gusta y porque me parece que le da nivel al podcast también que se yo son mis traumas aguantenme me van a tener que aguantar lo siento mucho dale dale no sé si yo termino ah sigo yo a quien le toca a mi si a vos si querés a quien le toca a vos ah listo papito 29 el huevo del ángel zarpado solo para llevarle la contra si si zarpado el óperin nuevo los odio sepan acá que me estoy muriendo aunque no se ve en mi cámara zarpado el óperin nuevo quedó muy muy lindo aplausos para el editor gracias se robaba el crédito la verdad que hubo ojos el ar re jugó con el cine muy buena onda sobre el huevo del ángel estoy de acuerdo con KM hay que verla varias veces sobre todo en distintos momentos de la vida Demo se le echó y vio la vida después de ver la peli una y otra vez porque mixió teorías variadísimas terminé de tipearlo de arriba y Demo está teniendo espasmos cómicos de colisiones de teoría es maravilloso no tengo mucho por aportar hoy es una peli que siento que la vi muy de joven y no estaba preparado era una época en donde cada título nuevo que conseguía para ver era excitarse mucho previamente y esperar ansioso llegar a la casa para verlo de esta peli no sabía que tenía diseños de a mano y estaba el doble de loco por verla pero fue un devastador que que sea tan tranquila digamos la volví a ver dos veces más en el cine pero no le buscaba interpretación seguía siendo joven y estaba en otra que mala ahí no la he vuelto a ver de grande me la debo dejame respirar un poco entre que casi me quedo sin aire de la risa y el comentario no hay problema totalmente de acuerdo con Obojo uff a mierda uff que habrá dicho la jonexjump no es el único espacio y por más tradicional que sea los medios allá el alcance y demás las cosas están cambiando y a un nivel mundial cambiaron hace rato los estudios deberían despojarse de ese de ese arriscado cultural o de viejos chotos que siguen que siguen o aman y mandarse más creo que leí mal ahí los autores deberían despojarse de ese arraigo cultural o de viejos chotos que siguen o aman y mandarse más y a mandarse más gracias si no mal recuerdo creo que fue cuando estábamos hablando sobre la autora de Shujutsu Kaisen había tomado un descanso si de que Akutami si mucho no me acuerdo de la conversación la verdad no de que se tienen que tomar las pausas de que dejen de darles libertades creativas es más o menos lo que venimos hablando cada tanto como dispara este tema el tema si nada que grosso Shujutsu Kaisen en el ending jaja tremendo programón lindo laburo de demo ahí se hace lo que se puede que no me aceptaron mis Shujutsu Kaisen que era una Neko idol cotuliana la forra la ultra emo sí el último el último comentario no el penúltimo comentario no sí es el último comentario de Saki me parece después perdón me perdí en el episodio 31 Higashi no Eden este dice no se cortó todo el peluche de demo ah sí me voy a cortar el pelo este ya no es más un lampazo viviente o de Black Chewbacca la pasé muy mal durante la cuarentena no critiqué en mi luz por eh ah tengo que recomendar algo después eh iba a hablar del humor peluquero peluquero iba a hablar del humor de Academy al empezar el programa pero después vi que tiene el Sonic 2 ahí atrás así que eh solo le voy a mandar un gran abrazo zarpado el antifog de Hugojo me intrigó igual lo de la pasta de dientes que decía demo ah sí sobre el tema de la pasta de dientes eh me dijeron que la pasta de dientes es ácida y hace mierda los cristales de los lentes así que no lo no lo no lo así que compren esta mierda de acá es el labor el antifog es el mejor invento que existe en la humanidad el Nostradamus del anime XD de 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 estoy re de acuerdo con lo que dice KM no me gusta un carajo la cero privacidad cada vez más respecto a las aplicaciones nuestros comportamientos que si querés salir en bolas al patio de tu casa no puedas porque te están filmando desde un satélite dale nada nada se puede todo es una caca que viejo choto suena exagerado y seguramente alguien dirá a nadie le importa tu vida pero es tener que ceder todo el tiempo porque el comportamiento por el comportamiento de la mayoría ya que si la mayoría acepta todo a lo largo todo se normaliza y desaparecen las opciones con privacidad y las tienen y las que tienen en cuenta la libertad del usuario me gusta una pequeña tos me gustan mucho los debates que disparó este anime sonó como que se movió una silla sonó como que se movió una silla mi garganta está hecha miedo perdón son años de cantar gritando me gustan mucho los debates que dispara este anime es lo que más disfruto del programa que tomen en serio cualquier producción y debatan a eso nos dedicamos pero al no haberla visto no entendí nada de que se trataba salvo por escenas puntuales aisladas que mencionaron entiendo como funciona el programa y van con la premisa pero quizás deberían hacer siempre una mínima sinopsis antes de empezar a debatir incluso pueden leerla es algo es algo corto que lleva menos de un minuto contar un poco de que va si eso es algo que de hecho vamos a intentar empezar a hacer al final de las técnicas vamos para más nada hay que verlas si cuando dije vamos quise decir voy pero es que hay una razón por la que no hicimos eso y técnicamente la razón es el primer capítulo del podcast exactamente que intentamos ser abarcar mucho detalle de la serie pero al hacer eso nos quedamos sin tiempo para hablar en general de la serie nos enfocamos como capítulo capítulo no solamente eso sino que nosotros dos estábamos queriendo hablar de la serie y Demo quería contar capítulo por capítulo en un capítulo donde hablamos de una serie que tiene 26 capítulos más una película era imposible no iba a terminar más pero me encanta como me encantó como resolvimos ese problema me parece que que es algo que ya no estoy haciendo digamos las piñas que volaron para arreglar esas cosas a ver durante mucho tiempo pegado acá en el monitor hubo un post que decía algo así como no te vayas por los detalles una cosa así que era como un memento visual constante de que no tenía que irme a perderme en los detalles o por lo menos no en todos los detalles no en todos los detalles claro y sobre lo que hablaron y sobre lo que hablaron al final justamente es lo que les decía y les dije en otro momento ese es el valor que tiene el podcast exactamente no es hablar por hablar o por deporte es charlar y debatir comparar apreciaciones y puntos de vista buen programa está bien es lo que intentamos hacer con este podcast debatir el anime como algo serio que es lo que es sepa que bueno que se notó que bueno que se notó tenemos tiempo para un comentario más tenemos tiempo para nos queda un comentario y lo voy a leer yo en el capítulo 33 de Seikai no Munshuo Juan Manuel Herrera Sierra dijo lo siguiente fue muy divertido asistir en vivo en Twitch se pasa se pasa de joda y se contagia muchísimo el buen ambiente en esta ocasión quedé completamente en blanco con el anime normalmente lo que muestran en algún lado algo era pillado como entendido antes pero en este estaba en blanco pero algo en la dirección artística se me hizo familiar menos mal que lo mencionaron porque si no me iba a ir a dirección me iba a ir a ir se me se me está yendo a las palabras me iba a ir a un en modo reto sin buscar internet y revisar el archivo mental hubiese sido un lunes terrible con el cerebro quemado de trasnochear pensando ¿dónde he visto esto? fijo mi esposa y pensaría que estaría fantaseando con algún modelo o actriz y así me salvaron la noche es broma mi esposa sabe que vivo pensando en pendejada Eden Jerry siempre cuando me mira dice este gordo pelotudo que siempre pensando lo mismo este este gordo pelotudo este gordo tarado con este te viniste a casar con este bueno les mando un abrazo gigante lleno de agradecimiento por compartir cositas chéveres como esta obra con ciencia ficción que exploró el conflicto con algunos ángulos particulares y bueno con algunos recursos narrativos que según lo que comentaron yo disfrutaría muchos éxitos en el próximo capítulo que por temas de compromiso no llego a estar en el vivo estuviste y realmente luego tenías que irte pero no pasa nada Juan siempre estamos acá seguro que la pasaré genial escuchándolo en diferido un millón de gracias gracias a vos por estar y también gracias a todos por haber comentado y estar en el directo turqueando o haciendo las cosas y nos tienen de fondo fantástico muchísimas gracias a todos aquellos se agradece de corazón así que vamos cerrando vamos cerrando lo próximo que vamos a ver en el próximo capítulo el número 35 de Dark Rotary va a ser de Vic resumiendolo en pocas palabras es el Batman del anime vos sabés que pensé me vino a la cabeza el dibujo animado de Batman no sé de qué se trata esto no tengo ni idea y me parece que va a ser re lindo descubrirlo es de una voz gigante lo está en el título el agrano hay un enorme anime en la gran así que señor Demo te invito a que cierre el programa a que cierre el programa te referís a que dé las redes o a que haga la despedida que hago siempre como siempre hacemos como siempre hacemos ok les recordamos que nos pueden ver en YouTube en Twitch nos pueden escuchar por iVox por iTunes y por Spotify y nos pueden seguir en Twitter Instagram y Facebook esto fue esto fue esto fue sí sí esto fue el episodio 34 de 2 Fractal nos vemos en la próxima hasta entonces los queremos de todo corazón chau chau gente chau 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 chau